Raúl Berríos vive en Piñones y trabaja en Carolina, pero su alma ronda por las mesetas africanas donde el león es rey y el elefante percute con sus gigantescas extremidades el suelo tambor que es el continente negro, Madre África. Berríos es el director de varios proyectos existentes que difunden y preservan estas raíces en la América. Este artista ha tomado como punta de lanza la cultura africana para difundirla al universo. Raúl ha creado para Puerto Rico un interesante museo y unas escuelas infantiles que visitaremos hoy. Su alma de jirafa y cebra se columbra en lo más alto y bello de nuestra estirpe africana. Raúl Berríos, un músico de pura cebra. Hola, qué bueno. Perdónen que le interrumpa. Sí, perdónen que le interrumpa. Lo he visto aquí, pero bienvenido. Daniel Sánchez, está en el museo. En el museo, Dani, que es un placer para mí tenerlo a ustedes aquí. ¿Qué se les trae? Dígame. Es que teníamos que venir a ver esta belleza del museo y yo quería que él especialmente viniera a ver todo esto que usted tiene aquí, maestro, porque él es un poeta y un declamador de poesía negroide. ¿Y usted qué es el maestro? Pues un placer. ¿Cómo te llamas? Eliseo, me dice. Eliseo, Raúl. Qué bien. Raúl, estamos maravillados. Queremos felicitarle por este trabajo tan exquisito en donde encontramos todos los instrumentos o casi todos los instrumentos de la universalidad de lo que es África y los instrumentos del mundo. Explíqueme todo esto. Dígame, ¿qué es? Entonces, te diría que comienzo desde el primer grado amando lo que es la música. ¿Qué edad tú tienes? Dieciséis. Dieciséis. Yo te diría que ya como a los nueve años ya mi padre incluso me inculca dentro de lo que es la música y la educación musical y de ahí pues no he tenido tiempo para nada, estudiar, aprender. Ahora mismo me ves trabajando con este tambor aquí. ¿Qué tambor es este? Este tambor es un tambor bien interesante porque desde que se habla de tambores, este es un tambor de bomba, antes que nada, pero en su estado natural. Está hecho de un tronco de la palma de poroso, si te puede dar cuesta. Y entonces el sistema de cuña, por eso fue que me viste golpeándolo para conseguir la afilación. Si, aquí tú lo golpeas y prácticamente está en su estado natural. Después te podré enseñar unos tambores que vienen ya hechos de barriles, de bombas y que nacen. Yo quiero dar un buen rato. Antes de ir a estos instrumentos, yo quiero saber de Raúl, el hombre, el ser humano, el músico, el ciudadano que le gusta hurgar, ir en búsqueda de la musicalidad del planeta tierra. Eso es así, la naturaleza sobre todo, que es la madre prácticamente, si no hubiera habido un árbol. Cuando tenía 16 años o antes ya empezaba por ahí. ¿De dónde naces Raúl? Yo nací en Barrio Obrero Santurce, con orgullo lo digo. Yo estudié en la misma escuela Manuel Boala, allí tuve una maestra que a lo mejor no ha tenido el tiempo de yo, que me he dedicado a estudiar música, pero si nos enseñó la banda rítmica y desde ahí, al principio, ese tambor que era hecho de la lata de galleta, con un cuero de goma, de tubo de carro, y tuvimos, fíjate, la oportunidad de ir al teatro, tapia, como dices, a hacer música allá, y para mí eso fue lo que me marcó grandemente. ¿Por la Cortijo, por ahí? En la calle Cortijo, yo vengo de la familia de los Cortijos, yo soy Raúl Berrío Sánchez, si no hubiera sido Raúl Berrío Cortijo, porque por parte de mi madre es que prácticamente. O sea, era una familia grande, porque Cortijo y su cojo era también parte de esa familia. Aunque son primos lejanos, pero yo me identifico con los de la calle Cortijo de Barrio Obrero, que una cosa y la otra son familias, pero prácticamente... O sea, que en ese tiempo, el bebé de la calle, de momento, le da con interesarse más y más y más por él y estudiar. Ah, no, definitivamente, todos los primos míos, familiares, siempre pasaban tocando panderetas, las tumbas estas callejeras, como nosotros le llaman, yo había los primos míos ya tocando las timbas, los timbares, la plena, y yo desde niño, bien pequeñito, mi mamá no quería que yo me metiera por todas esas partes, pero era mi familia, era mi mamá. En mi barrio yo lo decía, lo decíamos, bebé, bebé callejero. Bebé callejero. ¿De dónde saldrán esos términos? Fíjate, eso más bien es un vocabulario que viene de los personajes de pueblo, de personas que prácticamente trabajan indirectamente o directamente, que trabajadores de la cultura, hacen la cultura aunque ellos mismos no lo sepan. Y siempre diferentes tipos de reuniones y de entretenimiento, pues prácticamente nace un vocabulario que es más bien callejero, como yo diría. Cuando este vocabulario de la música se comunica con Raúl, el niño, el joven, ¿qué piensa Raúl cuando está inmerso en tantos instrumentos? ¿Lo decide inmediatamente que se va a dedicar a esto o alguien más trajo alguna influencia en el niño y en el joven? Pues fíjate, mi padre, ahora mismo tengo una trompeta aquí, que es de los pocos instrumentos que tengo modernos. Esa trompeta, mi padre me crió con ella, allí con Capacete, con todos los grupos de allí, creo que era el grupo Corincuba y luego emigra a Estados Unidos y toca por más de 13 o 14 años con Arsenio Rodríguez, el ciego. Te tengo una foto, si acaso lo quieres ver, de Arsenio Rodríguez y sus estrellas, donde era una foto de promo que rescato de los mismos cortijos que tenían sitios de bailes y demás en la Bartolomé de las Casas, un sitio que se llamaba Parpalas, algo y demás. Y entonces pues los tíos míos buscándole dentro de él, conseguí la foto en blanco y negro de promo. Yo nací en el 53, el último viaje que hizo Arsenio Rodríguez a Puerto Rico. O sea que te acuerdas cuando papá ensayaba y ejercitaba el labio tocando la trompeta. Me crió con la trompeta y profesionalmente aquí tocó con grandes músicos. ¿Y tú caíste en la percusión? Sí, fíjate. Mi padre fue en mis inicios quien me dijo, si vas a aprender música, o sea, si vas a ser músico tienes que aprender a leer música. Me acuerdo que de los pocos regalos. ¿Escucha esto? Tengo un timbalito aquí que él me regaló cuando niño, que todavía lo conservo. Entonces, eso vino más tarde. Lo primero que él me regaló fue un libro bien grueso del estudio de la música, dos palillos y una goma. ¿Para qué la goma? Para la goma. Tengo una por aquí si quieres. Pásamela acá. Esto es un tambor de práctica y con dos palillos, pues uno viene y practica aquí sobre. Sobre. Vamos a hacer una cosa. Al regreso de la pausa, me gustaría que... Regresamos ya. Regresamos. Regresamos. Es un gran recuerdo, ¿no? Eso es... ...de la niñez. ¿De dónde salen todos estos instrumentos? Pues estos instrumentos, fíjate que como dijo Dani, vienen prácticamente de la cultura, aunque se considera africana, pero es la aportación que nosotros recibimos de diferentes, pero gran parte de ellas es a través de África, la madre de África, como nosotros le llamamos. Recuerda que aquí el indio, bien importante con sus instrumentos, que también hacía música, que nosotros prácticamente conservamos de ellos, está la parte también de la aportación española, que también tenemos parte de ellas por ahí, en demostración, como por ejemplo las castañuelas, y sobre todo, pero de las más fuertes que nos representa alrededor del mundo es la africana. ¿Sabes por qué yo traje a Liceo? Porque yo sé que tú tienes un proyecto, desde siempre, con niños, porque la idea es transmitir esta cultura musical. A mí me gustaría que tú le explicaras a Liceo y al público, especialmente para los niños, cuál es importante en el espíritu humano para mejorar el elemento musical. Fíjate, yo te diría que si parte de este presupuesto que se gasta en tantas guerras y tantos proyectos actualmente de tratar de sacar de problemas y cosas de prevención y demás, se invirtiera en la niñez. Esa niñez que viniera floreciendo, eso sería, no habría tanto malentendido, no habría tanta guerra, tanto abuso, tanto maltrato. Como seres humanos creceríamos de una manera bien tremendamente, por eso me alegra que Liceo esté ya tempranamente entrando hacia esto. Yo te diría que el 99.9% de los males sociales a través de la música, eso perdura. Yo soy un ejemplo de eso, por eso es que yo trabajo con niños, porque fíjate que yo te dije, desde bien temprana edad comienzo a aprender música y esto a mí me ha permitido no tener tiempo ni para estar tirando piedra, ni para estar ensorrado, ni para estar... Esto ahora mismo, a la edad que tengo, todavía me considero de que me falta gran tiempo. Trato de estar un poco más acostándome temprano para que Dios me dé la salud, para seguir estudiando, investigando, porque amo esto. Pues necesitaría uno como tres vidas, sinceramente, porque esto sí que no se acaba. Tú comienzas una carrera de abogado o de ingeniero o de cualquier otra profesión y tú la terminas. Lo más triste es que ahora mismo con la goma aquí yo tengo que mantenerme todos los días practicando, todos los días aprendo algo nuevo y todos los días tengo que estar accesible para enseñar y dejar un legado, que es lo que yo quisiera a través de estas cosas. Ok, me gustó eso, de lo de dejar un legado. ¿Cuál es esa filosofía que tiene Raúl en su vida dentro del marco de ser un maestro que quiere dar a conocer todo esto? ¿Cuál es esa filosofía? Fíjate, esto es como conmigo mismo, es una responsabilidad que yo mismo me he encurcado. Sí, me he impuesto sobre esto. Yo te diría que si no fuese de esa manera, hay muchas personas que siempre están pendientes a una propuesta de dinero para poder trabajar la cultura, para poder enseñar. Y ya tú ves donde prácticamente muchas veces paras el dinero para la educación. Esto muchas veces yo lo hago de corazón. O sea que el dinero sí es importante, pero más importante aún es el amor que sientas por ese proyecto personal del cual tú quieres dirigir tu vida. ¿Eso puede ser? Sí, porque si no, definitivamente. Porque si fuera por el dinero, pues no estaría en esto. Estaría siendo otro tipo de qué sé yo qué, pero no jamás trabajar con la esencia de la importancia de la cultura. La cultura para mí representa, me he escuchado, la diferencia entre los animales y el hombre. Es que nosotros pues tenemos cultura. Nosotros no pudiésemos, o sea, identificarnos con lo que somos nosotros los puertorriqueños. O sea, las cosas se pierden. Raúl, la cultura puede ser entonces que hace que el ser humano supere al animal y se convierta en un ser mucho más elevado. Definitivamente. ¿Qué podríamos decirle a los jóvenes como Liceo? Que es artista, que es declamador, que tiene deseos de seguir en el arte. En primer lugar, que nunca desistas de esto mismo que estás haciendo, de preguntar, de estudiar, de que otras cosas que a lo mejor en el momento pues te llamen más la atención, dejar de hacer lo que tú estás haciendo, incluso de personas que muchas veces pues no son las más correctas como para motivar y ayudar y que siga hacia adelante sobre esto. Esto de la cultura es una cosa bien importante. Uno tener claro de que hay que vencer todos los obstáculos que te vas a encontrar por el camino. Tú has vencido muchos obstáculos durante ese proyecto. Hay muchos proyectos. Este es el central, pero está el de los niños. Sí, yo hago varios. Hago el de las publicaciones del libro. Háblame de eso. Sí, el de la... Tengo, fíjate, Dani, fíjate lo que es esto, como te estoy diciendo. Ahora mismo se supone que dentro de los libros, a través de la Fundación para el Desarrollo del Arte Musical, que es la que prácticamente pues yo presido, y entran las diferentes ramas de esto, yo tengo alrededor casi de 12 libros, que vas a ver varios de ellos. Quiero que ahorita me lleves allá a Lizode a mí para verlo. Aunque no he tenido la oportunidad de publicarlo todos, pero me he dado a... Por eso te digo que uno no tiene tiempo. Tengo un proyecto profesional que llevo cuatro discos, que es el proyecto, yo te diría que de más vanguardia aquí en Puerto Rico, que es el proyecto de Clave 3. Proyecto de Clave 3 se aparta de eso. Entraremos... ¿A dónde entra? Entra en lo que le llamamos 12 pulsaciones, ritmo de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 1... O sea que vamos más a la raíz. A la raíz. A la raíz. Pero con los instrumentos modernos y el toque o la forma del jazz. Antes de irnos, te toca que hay un corte de bomba. Ajá. El toque de bomba que te voy a tocar... A ver. Fíjate, el convencional, por ejemplo... Allí, ayer me dijiste negro y hoy te vengo a contestar Mi ma se siente en la sala y tu abuela, ¿a dónde está? Yo tengo el pelo de caído, el tuyo es seda, no más Gracias por ver el video